Jaume Camprubi Gourmet Hoy haremos un plato inspirado en la cocina de Persia. Tenemos el cordero y tenemos la granada. Y las especias. Lo acompañaremos de unas zanahorias, unos pimientos verdes y un puré de patata con apio nabo, que le dará un toque extra. Soy Jaume Camprubi, desde Sitges, Barcelona. Hoy haremos costillar de cordero con salsa de granada o carré de cordero. Empezamos reuniendo todos los ingredientes. Y el costillar o carré es la estrella del plato, junto con las granadas, claro. Vamos a hervir las patatas con la piel lavada. Y la raíz del apio nabo. Aquí tenemos la raíz. Y la hemos cortado a dados. Esta raíz es muy apreciada en centro y norte de Europa. Aquí tenemos el costillar o carré de cordero. Podemos utilizar solo la costilla o incluir también la ventresca doblada. Nosotros también la pondremos, pero antes retiraremos la piel y la grasa. Un poco más. La carnicera nos ha preparado el carré. Pero recordarle que os saque también el espinazo, que une las costillas. O bien, que os las marque de dos en dos o de tres en tres. Os facilitará, y mucho, la tarea cuando la cortéis. Como que hemos puesto la ventresca, lo estamos atando para mantenerle la forma. Y lo ataremos cada dos o tres costillas. Le damos la vuelta y buscamos el hilo del principio. Y ya lo tenemos atado. Ponemos las semillas del comino y del cilantro en una sartén. Y lo tendremos un minuto a fuego fuerte. Removemos continuamente, para que no se quemen. Ya han liberado los aromas. Las hemos retirado y las molemos. En un molinillo de café. Y las ponemos en un cuenco. Y le ponemos la canela en polvo. La pimienta de cayena molida o el chile rojo molido. El jengibre en polvo. El ajo en polvo. La cúrcuma. Y la nuez moscada molida. Y las mezclamos. Les ponemos tres cucharadas de aceite. Y lo volvemos a remover. Y las reservamos. Para que absorban todo el aceite. Ahora preparamos el acompañamiento. Pondremos los pimientos verdes pequeños y la zanahoria en una bandeja de hornear. A los cuales, pondremos aceite, sal y pimienta negra. Y los hornearemos de 15 a 20 minutos. Antes habíamos desgranado las granadas. Y las trituramos. Y las colamos. Y las colamos. Con una granada tenéis suficiente. Hemos colado las patatas junto con las raíces de apio nabo. Y las hemos pelado. Aún calientes, les ponemos una nuez de mantequilla. Pimienta blanca. Una pizca de nuez moscada. Sal. Y una yema de huevo. Y las aplastamos. Y les ponemos un chorrito de leche. El apio nabo dará un sabor extra. Lo batimos fuerte con un batidor de huevos. Hasta que tengamos las patatas bien ligadas. En una gazuela o sartén, ponemos un chorro de aceite. Y le ponemos una nuez de mantequilla. Pimentamos la carne. Aquí veis el hueso del espinazo, que podéis marcar o retirar antes de la cocción. Y lo salamos. El fuego es fuerte y marcamos el costillar en la cazuela. Dos minutos en cada lado. Le damos la vuelta. Le damos la vuelta. Lo ponemos sobre una bandeja de hornear y pintamos el costillar o carré con la salsa de especias. En su lugar, podríais haber puesto hierbas de Provenza y acompañarlo con un alioli. Pero eso sería otro plato. Ponemos caldo en la bandeja de hornear. Y lo horneamos unos 20 minutos a 200 grados, dependiendo de la cocción que más os guste. Y de la medida de las costillas, claro. Por dentro deberían llegar a los 70 grados. Pasados de tiempo, lo retiramos del horno. Y lo dejamos reposar 10 minutos. Ponemos el jugo de la granada en la bandeja, para hacer la de glacé. Recuperamos los jugos de la carne que han quedado pegados en la bandeja. Y lo colamos. Pondremos a reducir el caldo colado. Le pondremos el jarabe de granada. Y también el vinagre de módena concentrado. Y también el vinagre de módena concentrado. Removemos. Y le ponemos la miel. Y le ponemos la miel. Y le ponemos la miel. Lo hemos probado. Y hemos decidido añadirle pimienta negra. Sal. Y una cucharadita de azúcar. Mucho mejor. Reducida la salsa, la pasamos a una salsera. Es una salsa muy especial, muy intensa y muy buena. Perfecta para la carne de caza, cordero y cabrito. Ya la tenemos. Ya podemos montar el plato. Aquí lo tenemos. Y nada más que decir que... Muy buen provecho.